Bien, estimado Edgardo, creo que ha sido un remate excepcional. Un remate con una pimienta extraordinaria, con una puja extraordinaria. Lo que es vaca con cría sobre todo, que es una cosa que cuesta venderla hoy, no costó. Bueno, muchas gracias por el acompañamiento como nos tienen acostumbrados y pueden difundir todo lo que uno hace en un remate feria. Bueno, días previos al remate había interés, había llamados, cosa que por ahí los meses anteriores nos costó bastante. Se van achicando las ofertas. Acá llovió, el 5 de julio llovió, después del remate que tuvimos en julio. Mejoró mucho la zona, el estado de ánimo de los criadores. Y ya hoy por la mañana, cuando vendimos animales para faena, la vaca buena gorda se vendió, consideramos que muy bien, muy conforme a nuestros remitentes. Y bueno, arrancó toda la... Si bien no había gran cantidad, porque ingresaron cerca de 2.000 vacunas, 1.900. Todo el macho que teníamos, había lotos destacados, y bueno, tuvo mucha puja. En este remate se incorporaron, tanto en el macho como en los vientres, gente nueva, algunos de bastante distancia. Y eso hizo que el remate tuvo una agilidad, yo diría, extraordinaria, con muchos oferentes y con precios destacados. Pero yo sé que el valor es bueno, nuestros vendedores están conformes, pero se llevan una extraordinaria vaquillona con 120 días de plazo. Bueno, yo creo que eso también influyó en el estado de ánimo de los compradores. Totalmente de acuerdo, el estado de ánimo, la lluvia, bendijo el remate, porque sinceramente se notó. Aparte, bueno, hubo un amigo ahí que vino de Mendoza, que también se lleva unas flores de vaquillona, está muy contento con la compra que ha hecho. Así que bueno, un remate realmente extraordinario. Sí, bueno, hay gente que uno está relacionado de años, y por ahí no siempre pueden venir, o muy pocas veces pueden venir, pero se dieron coincidencias, especialmente este señor, pero también hubo quien los corrió, la gente de Wanguelen, que siempre se llevan, es el paraíso del Angus Colorado, entonces cuando encuentran un Angus Colorado de clase, también hacen puja y bueno, ahí estuvo la lucha, pero había muchos amados, yo veo algunos que tenían idea de un poco de menos valor y no pudieron participar, pero estuvieron acompañando. Exactamente, y vuelvo al tema de las vacas, tanto la vaca con garantía de preñíz, como la vaca con cría, como también la vaca vacía se vendió mucho mejor que el remate anterior en cuanto a valores, me refiero. Sí, 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 todas las categorías, inclusive ustedes habrán visto en la ternera buena de clase, con futuro de vientre, y esas vaquilloncitas de 200 kilos, de la estancia Funke, también se vendió bien, pero se lo merecía por la calidad que tiene esa hacienda. No me queda otra que felicitarlo y agradecerle obviamente todas las atenciones que tenemos cada vez que venimos aquí, así que estaremos acá en la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes, siempre, cada vez de acá a fin de año, o yo diría hasta febrero o marzo, nos va a costar armar los remates. Este, hace siete días atrás, estábamos con escasos mil vacunos y creció en la semana, fines de la semana pasada y esta semana. Así que, estos buenos valores por ahí anima a algún vendedor a vender si se sostienen estos valores. Así que, vamos a seguir luchando para dar nuestro remate mensual, como siempre, y aprovechar a decirles que el jueves 15 tenemos el habitual remate por internet, que también, por suerte, está saliendo bien. Y además lo transmitimos nosotros por el argentinicio. Y bueno, muchas gracias a ustedes por difundir, y bueno, es también algo más que, una herramienta más que tenemos para especialmente favorecer a los remitentes que por ahí, en determinado momento, no pueden mandar por un remate por algunas circunstancias, incluso alguna hacienda que falló por lluvia, ahora que no se pudo cargar, estarán para remates del 15 si es que no la podemos vender antes.